Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa especialísimo porque donde estoy, estoy en Londres, aquí. Dentro de un ratito voy a navegar el Támesis y vamos a llevarles a ustedes imágenes de esta ciudad y varias ciudades más del mundo recorrerán con nosotros. Quédense allí, comienza Mundo Visual. Estamos navegando el río Támesis, disfrutando de la magnífica y emblemática ciudad turística de Londres. Esta urbe antigua, hace más de 2.000 años, fue diseñada en tan solo mil cuadras y bajo el nombre de Londium, por el Imperio Romano. Desde aquel tiempo hasta hoy se conservó el casco urbano con esas mil cuadras y se mantuvo como la gran ciudad cabecera de la antigua Europa. El paseo dura aproximadamente 40 minutos. Va con un guía que le va explicando todos los edificios y, por supuesto, la parte de los monumentos. Vamos viendo la rueda gigante y también vamos viendo la abadía. Bueno, son muchas las imágenes que podemos apreciar desde este lugar. Este paseo, en general, se los incluyen cuando ustedes sacan un ticket para hacer el bus turístico. Hacen el recorrido y se van bajando en diferentes lugares. Eso es muy, pero muy práctico. Gracias. Los colores que vamos viendo en mayoría de diferentes colores son tulipanes. También encontramos algunas primaveras. Y para darle el colorcito celeste están las No Me Olvides. Es hermoso este lugar. Dentro de esos espacios verdes llenos de flores y monumentos está el gran palacio de Buckingham, lugar que hasta su fallecimiento el año pasado viviera la reina Isabel. Hoy sigue siendo el palacio más referencial de la realeza y cada tanto se da un interesante espectáculo público con los coloridos y solemnes desfiles de la Guardia Real. El palacio, originalmente conocido como Buckingham House, era en un principio un petit hotel construido para el primer duque de Buckingham en 1703 y adquirido por el rey Jorge III en 1762 para convertirlo en residencia privada. Luego de la llegada al trono de la reina Victoria de Inglaterra, el palacio pasó a ser la residencia oficial de la monarquía. Es de estilo gregoriano, clasicista y neoclásico. Fue construido en el año 1703 como monumento a la reina Victoria. Es la residencia oficial del monarca británico. Hoy este lugar es un punto de visita obligado para los miles de turistas del mundo que vienen a Londres. Hoy esta ciudad es una de las más activas capitales del mundo. Por sus calles se puede ver ese fervor de los londinenses en su movida cotidiana y comercial. Esa vida tan activa y económica se contrapone con la posibilidad que tienen sus visitantes de disfrutar los espacios turísticos, sus centros comerciales y sus edificios más emblemáticos. Y muy cerquita de la plaza de Trafalgar nos encontramos con esto, el Piccadilly Circus. El Piccadilly es una plaza, Circus por Circular. Justamente se realizó esta plaza en el año 1819 para poder conectar así el resto de las diferentes calles que tienen un trazado muy especial. Bueno, aquí se concentra mucha pero mucha gente todos los días. Es como un punto de encuentro. Conecta con las principales calles que van hacia las famosas tiendas, comercios. Es un lugar muy pero muy atractivo donde por supuesto también hay manifestaciones artísticas. Sin dudas, vivir la experiencia de subirse a los mundialmente reconocidos micros rojos de doble piso o sin techo es por supuesto una excelente alternativa para pasear por la ciudad, disfrutar de todo y vivir intensamente esta atrapante ciudad. Estamos transitando el barrio de Paddington. Cabe de destacar que son muchos los barrios que hay y este se encuentra aproximadamente a unas 25 cuadras del Piccadilly Circus. Esta es una zona muy bonita, con muchos árboles, muchos parques y es una de las zonas en donde vivieron los Beatles. En un momento dado ellos se vinieron a vivir a este barrio cuando no eran tan famosos, cuando recién comenzaban y bueno, tuvieron parte de su juventud aquí, en este barrio de Paddington. Muchos vienen a Londres a disfrutar de los conciertos musicales más relevantes del mundo o de sus variados museos. También hay muy interesantes propuestas de espectáculos artísticos de primerísimo nivel y una gran movida social y divertida en la zona más bohemia de la ciudad, el famoso barrio Buckingham. Aquí, en pleno centro de Londres, hay una moderna propuesta de bares y restaurantes combinados con una oferta artística de teatros, recitales y propuestas callejeras que nos muestra ese otro costado cultural de la ciudad. Como dato curioso, aquí los jóvenes se juntan en las veredas de la zona céntrica a tomar sus tragos. Algunos parados, como en una informalidad rebelde del orden inglés y otros toman estos momentos de diversión como el desenchufe de una jornada activa en la ciudad. Repleto de restaurantes, muchos pubs, mucha gente caminando, siguen los teatros, los espectáculos y lo más curioso, seguimos viendo lo más curioso, que es que la gente se reúne en la vereda y ahí mismo toma sus copas. Lo cierto es que el visitante también disfruta con ellos de estos momentos especiales y divertidos, encontrando en la intimidad de Londres algo fascinante y poco conocido. Tiene un sinfín de actividades y lugares para descubrir juntos. Y les prometo, en algún otro programa volver y seguir disfrutando como si estuvieran aquí de esta imponente, divertida y solemne ciudad de Londres. Ahora nos vamos a una breve pausa y al regreso los llevaré a conocer en detalle la ciudad argentina que más ha crecido en los últimos años y que, una vez más, será protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Llegaron las salidas grupales 2023. ¿Qué tienen de diferente? Cada una de ellas fue pensada con un itinerario exclusivo y privado para el grupo. Salimos acompañados con guía desde Buenos Aires. Tenemos hotelería de categoría superior y más noches en cada destino para un viaje completísimo. Y además, sumamos nuestra experiencia. Muchas sorpresas a lo largo de cada viaje y para aquellos pasajeros que viven en el interior del país, tienen el aéreo a Buenos Aires sin cargo. ¡Mirá los paquetes! Un viaje de película, costa oeste de los Estados Unidos. 16 días visitando Los Ángeles, las playas de Santa Mónica, Santa Bárbara y San Diego, San Francisco y Las Vegas con el Cañón del Colorado. Reservando ya, tenés una exclusiva maleta de viaje. Por primera vez en Argentina, armamos un viaje grupal y exclusivo por la magnífica Polinesia francesa. 17 días con media pensión, visitando Tahití, Morea, Bora Bora y Los Ángeles. Con los aéreos interislas también incluidos y toda la magia de este destino imperdible que siempre soñaste y ahora llegó la hora de vivirlo. Si de viajes espectaculares hablamos, este sin dudas es uno de ellos. Canadá maravilloso y crucero por Alaska. 24 días en hoteles de primera categoría, visitando ciudades impecables y paisajes impresionantes. Turimird Internacional. Siempre que vuelvo a Estambul pienso que esto es como encontrarse con cuatro ciudades en una. Por un lado la parte asiática, por otro lado la parte europea con esos grandes contrastes. Y ahora estoy en la parte histórica, en lo que fue antiguamente el hipódromo. A mi izquierda a Sultanahmet, la Mezquita Azul. Un poquito más allá, Santa Sofía. Vamos a recorrerla con este día hermoso que nos recibe aquí esta ciudad. Cualquiera de estos lugares que estás disfrutando podrían ser tu próximo viaje para el próximo 2023. Mirá. 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 Llámanos y te contamos cada detalle de estas increíbles promociones. Turimird Internacional. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión Se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida Llegan nuestras clásicas preventas para el 2023 Croacia, Bosnia y Eslovenia 11 días, hoteles de 4 estrellas con media pensión durante todo el recorrido Italia con la costa amalfitana más el encanto de Grecia Un viaje para atesorar momentos mágicos 19 días, aéreo, traslados y excursiones Todas estas promociones tienen regalos y sorpresas adicionales Llamando anticipadamente a nuestras sucursales Turimid Internacional La ciudad de Termas de Río Hondo es el mayor spa termal natural de toda la Argentina Es un territorio con profunda raíz santiagueña, folclórica y costumbrista del norte argentino Que se ha transformado en un destino turístico moderno, colorido y con una infraestructura adecuada Para recibir visitantes de cada rincón del país y del mundo Y qué mejor lugar que para empezar a recorrer Termas de Río Hondo Es la plaza central de la ciudad Un lugar totalmente diferente Para disfrutar de este hermoso destino turístico Esta ciudad termal única en el mundo En materia de propuestas de alojamientos Hoy Termas de Río Hondo tiene todos los niveles necesarios de un destino internacional Hoteles refaccionados a los nuevos estilos de hacer turismo Con habitaciones muy cómodas De fácil accesibilidad Buenas propuestas gastronómicas Y muchos con servicios complementarios de belleza y relax Hay hoteles que tienen verdaderos centros de estética corporal Dentro de sus instalaciones Con circuitos hídricos Masajes y momentos distendidos Donde encontramos un verdadero desenchufe Hay otras propuestas mucho más integrales aún Del estilo Resort All Inclusive Algo innovador que en pocos lugares de la Argentina se da Termas de Río Hondo Termas de Río Hondo Termas de Río Hondo También es reconocida por su gran propuesta gastronómica Y dentro de una gran variedad de platos típicos Están los famosos chivitos al asador Una exquisitez regional reconocida en el mundo entero Y aquí se propone como el gran complemento a una estadía ideal A lo largo de la estadía dentro de este destino Hay mucho por hacer y descubrir Las mañanas arrancan temprano Con buenos y variados desayunos En general, al ser un destino norteño Hay que aprovechar las primeras horas Para caminar y conocer un poco su centro comercial Antes que el calor seco comience Hay mucha oferta de la industria textil O las reconocidas mundialmente artesanías santiagueñas En cestería en mimbre Un concepto ancestral De los pobladores de la provincia Que con sus manos, su arte Y los juncos recolectados en los montes Fabrican uno a uno elementos hermosos para el hogar Luego del almuerzo Algunos prefieren practicar una placentera y tradicional siesta Otros aprovecharán las piscinas termales Dentro de los hoteles O sus momentos de spa En esas mismas tardes También habrá que hacer un tiempo Para visitar las distintas propuestas Y recorridos complementarios que tiene la ciudad de Termas Hay varios Y para diferentes gustos y edades Uno de ellos es descubrir El Gran Golf Club Hoy, considerado uno de los circuitos deportivos Más importantes y más lindos que tiene el país Para este deporte internacional Más allá de ser una visita obligada para todos los turistas Tenemos que pensar que este Golf Club Es para aquellos amantes de este maravilloso deporte Para los amateurs Y también para los profesionales Porque estamos aquí en esta cancha De 18 hoyos O sea que es para competencias internacionales Para los amantes de este deporte Quizá esta sea una excusa perfecta Para venir unos días a Termas de Riondo Ya que el circuito de Golf es maravilloso Tiene todos los servicios de primer nivel competitivo Y garantiza momentos plenos en contacto con lo natural Pero también es un sitio para recorrer Y pasar un excelente momento sin ser jugador Simplemente disfrutando de un magnífico E inolvidable espacio verde a la vera del río Dejemos el Golf Club Porque ahora quiero hacerles vivir Uno de los momentos especiales Y únicos que tiene este destino Para ello Seguiremos recorriendo el río Cruzaremos el famoso paredón frontal De la represa de Río Hondo Y subiremos hasta el lago Allí está el Club Náutico Con sus playas Y el famoso Hotel Marina del Lago Con ese tradicional faro como emblema Uno de los privilegios que tenemos hoy Es poder hacer un paseo Por este lago Este espejo de agua Que tiene su límite con la provincia de Tucumán Realmente esto es de una vista hermosa Ustedes pueden disfrutarlo si vienen desde las costas Y yo estoy divisando desde este lugar El Hotel Termas Uno El Autódromo ¿Se imaginan ustedes cómo disfruta la gente Los turistas que vienen a ver alguna de las carreras Aquí a este autódromo Con este magnífico espejo de agua Un lago de más de 30.000 hectáreas Dentro de la proyección que tiene esta ciudad santiagueña Hacia el mundo Está la organización del Gran Premio GP Internacional La competencia deportiva motorizada De mayor convocatoria después de la Fórmula 1 Este evento ya tiene varias ediciones En Termas de Riondo Y hasta aquí vienen visitantes Amantes de la actividad Y equipos de competencia De los diferentes continentes Transformando a esta ciudad turística En el Centro Neurálgico de Latinoamérica En este 2023 se realizará la competencia mundial de motociclismo Desde el próximo 31 de marzo hasta el 2 de abril La gran temporada de turismo termal comienza en Santiago del Estero Y el Gran Premio MotoGP es el puntapié inicial para abrir los brazos Y que este gran destino argentino reciba al mundo entero como se merece Como venimos viendo La ciudad de Termas de Río Hondo En Santiago del Estero Ya es un destino consolidado Y preparado para ser receptivo De visitantes del mundo entero Por eso también Fue parte de las presentaciones al mundo Que los destinos argentinos Han hecho en la última Feria Internacional de Turismo en Madrid El pasado enero del 2023 Allí precisamente Estuvo en persona El Intendente de Termas de Río Hondo Junto a Mirta Jorge Múdice El Intendente de la Ciudad ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Mirta? Contento de volver a Fitur Después del receso de estos años Volver a presentar a nuestro destino Acabamos de hablar con gente que ya no reconocía Por ser la única sede del MotoGP Como dicen en España En Latinoamérica Presentar nuestra cancha de golf Que es un nuevo atractivo Que se suma Y que ha sido reconocido hace muy poquito Como la más linda de Sudamérica Así que contento de reencontrarnos De poder seguir ofreciendo nuestro destino Que viene creciendo Que como termenio nos sentimos orgullosos Y que queremos que siga en esta senda de crecimiento Que nos hacía muchísima falta Porque ya que tenemos todas las aguas termales Tenemos el río Dulce Tenemos un montón de cosas Lo que nos hacía falta era esto Una persona que realmente trabajara Con toda su dedicación para nuestra ciudad Muchas gracias La verdad que las termas ha tenido un salto importante A partir de la inversión pública Que el gobernador Gerardo Zamora Ha realizado en los últimos años Esto ya preparándonos Para recibir nuevamente A la competencia en marzo Y la temporada 2023 Que espero que sea muy buena Para todos los termenios Seguramente será brillante Y bueno Ha perdido la estacionalidad Las termas del río Hondo Ahora se puede ir en verano Y por supuesto el invierno Bueno Allí debemos estar todos presentes Este 20-23 Los esperamos en las termas del río Hondo Gracias Jorge No, gracias Miriam Hay mucho más para descubrir De esta nueva y maravillosa Termas del río Hondo Es un destino Que se ha transformado tanto Que merece que todo el país Conozca el esfuerzo Que han hecho Todos los santiagueños Para que florezca Y sea el gran destino turístico Que es hoy Madrid, Andalucía Costa Mediterránea Y Portugal 17 días Con hotelería de primera Con desayuno Más 5 cenas Y de regalo Por reserva anticipada Te damos 150 dólares Para excursiones Durante el viaje Europa Fantástica 19 días En hotelería superior Aéreo Traslados Y excursiones Contáctate por Whatsapp Reserva hoy Y llévate sin cargo La media pensión Para tu viaje Todas estas promociones especiales Las podés conseguir Conectándote con nosotros Vía Whatsapp O en nuestra web De Turimirt Internacional En el corazón De la ciudad De Termas De Río Hondo Y totalmente renovado El Hostal del Sol Spattermal Te recibe Con la excelencia Y la calidad De sus servicios Para que tengas Una estadía Inolvidable En un lugar Mágico Y entrañable Hostal del Sol Spattermal El lugar Para descansar Y vivir Buenos momentos Disfruta de los mejores Destinos del mundo Y elegí uno De los nuevos paquetes Exclusivos Que tenemos Para viajar en grupo El próximo 2023 Turquía y Dubái 16 días Hotel de 4 estrellas Con aéreo Excursiones Y 7 comidas Incluidas Londres Escocia Irlanda Un recorrido Entre escenarios Naturales Y de película 16 días Hotelería de primera Aéreo Y excursiones Incluidas Todas estas promociones Tienen regalos Y sorpresas Adicionales Llamando anticipadamente A nuestras sucursales Turimirt Internacional Muchas de las consultas Sobre la vida turística A bordo de un crucero De placer Son Como son Los regímenes De comida Ya que todos saben Que tienen incluidos Desayunos Almuerzos Meriendas Y cenas En todas las travesías Pero no conocen Todas las posibilidades Todos los cruceros Tienen sus comedores Centrales Muy lujosos Donde Mayoritariamente El pasajero Cena Aunque también Puede almorzar Y desayunar Muchas empresas Ofrecen Restaurantes temáticos Para alguna noche Especial Algunos Muy divertidos Y otros Con un tono Romántico Por otro lado Prácticamente Las 24 horas Funcionan Su buffet Hay varios En cada nivel Del barco Y también Tiene Algunas especialidades Allí El visitante Se sirve Y disfruta Todo En cómodas Mesas Con vista Al mar Como siempre Lo hacemos En esta sección Especial Les damos Algunas ideas Y propuestas Para que se animen A hacer Un hermoso viaje En cualquier lugar Del mundo A bordo De estos gigantes De los mares Hoy Gerardo Nos trajo Una propuesta Más que interesante Los voy a llevar En esta oportunidad Al Caribe Buenísimo Y muchas veces Cuando hablamos Del Caribe La gente nos pregunta Bueno Gerardo Pero no tengo Visa de Estados Unidos Entonces no puedo Tomar un crucero Por el Caribe Y la novedad Y la sorpresa Para esta salida Es que Encontramos una salida Muy linda Que ahora le vamos A contar al itinerario Y no necesitan Ustedes Para poder viajar La visa De los Estados Unidos Uy Esto es genial Ustedes se imaginan Poder disfrutar Del Caribe Y bueno No tener la preocupación De la visa Los que no tienen Ya pueden empezar A prepararse Porque seguro Que esto es fantástico Así que Antes que se termine El verano Que se vayan preparando Porque el 10 de marzo Vamos a estar en Ezeiza Con destino a Panamá Buenísimo Uy que lindo Panamá Yo sabía Que te iba a gustar Me encanta Me encanta Porque la verdad Porque la verdad Que poder visitar La calzada de Amador Bueno Hacer compras Y las esclusas De Miraflores Eso me vuelve loca Y la ciudad antigua Recorrerla Caminarla Que está preciosa Por otro lado Cada vez más linda Mejor conservada Es muy pintoresca Cuando la tarde Languidece Renacen las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Bueno Ahí vamos a hacer Una noche En Colón Para poder Conocerla en profundidad Y poder caminar Y recorrerla Bien Y al otro día Vamos a embarcar En Norwegian Shewell Uy que lindo barco No Norwegian Ya sabemos que es Una compañía Fenomenal Pero además Tengo una Gran sorpresa Como embarcamos En la ciudad Para ir a las islas Del Caribe Vamos a tener que pasar Por el canal de Panamá Uy Esto es fantástico Vos sabés que Cuando uno visita Panamá Tiene la oportunidad De hacer una navegación Pero en este caso La tenemos incluida La tenemos incluida Y aparte vamos a A ver como el barco baja Como el barco sube Como nos vamos Este Nivelando Con las aguas Del océano atlántico Realmente es Una experiencia única Para estar y vivirla a bordo Sin ninguna duda Muy muy lindo Y Bueno una vez que cruzamos El canal de Panamá Nos vamos Yo soy un fanático De la playa y del sol Y la verdad que he recorrido Muchas islas del Caribe Pero este itinerario Para mi Tiene las playas Más deslumbrantes Del Caribe El agua Más transparente El agua Más cálida Las arenas Bien blancas Realmente es increíble Entonces ¿A dónde vamos Como primera medida? Vamos A un lugar Ya estás soñando Se me vienen las imágenes De las playas Y digo bueno Este nada Para mi es fantástico De Panamá Entonces una vez que cruzamos El canal Vamos a ir a Costa Rica A un lugar que se llama Puerto Limón Uy que lindo Costa Rica Que es un país Con toda esa vegetación Y esas playas paradisíacas Y además es poco común Ir a Costa Rica También Seguro De hecho yo por ejemplo En Costa Rica nunca estuve Para mi sería una experiencia nueva Es fantástica Costa Rica Tiene muchísimo para ver Y bueno disfrutar De una de sus magníficas playas Desde ya Por supuesto Yo después le voy a pedir A todos los que vayan a ese viaje Que nos manden fotos Que en el Instagram En arroba crucero.com.ar Nos vayan mandando fotos De la playa de Puerto Limón Y de la ciudad Porque realmente No la conozco Precioso Precioso De ahí Mirta Nos vamos a Cartagena En Colombia Wow Cartagena Toda diversión Toda diversión Allí por las noches Uno se sube A uno de esos vehículos armados Que están con la orquesta Y vos te podés imaginar El paseo que te das allí ¿No? Toda alegría Toda diversión Música Realmente Colombia Y Cartagena Son lugares Muy lindos Para recorrer Sin ninguna duda ¿De ahí? Bien De ahí nos vamos a Aruba Aruba Una pequeña isla Del Caribe holandés Frente a la costa continental Del sur de América Central Tiene un clima seco y soleado Playas muy variadas De aguas claras Y con un oleaje suave Es un destino Considerado exótico Por toda su propuesta Natural Climática De aventura Y diversión Como la mayoría De las islas caribeñas Tiene una fuerte Influencia europea Que se nota En la arquitectura Con techos Neerlandeses De dos aguas Pintados en tonos Pasteles tropicales De las más de 20 playas Que tiene la isla de Aruba La más turística Y divertida Es Palm Beach Una larga costa Una larga costa De arena blanca Agua turquesa Y un horizonte De hoteles Para todos los gustos Que sumado A la actividad náutica Y a sus bares costeros Hacen que todo esto Se transforme En el gran atractivo mundial Que es este destino Bueno, la verdad Es uno de los lugares Más bellos que hay Y que tiene una cantidad De playas Una más bonita Que la otra Una más bonita Que la otra Con una ciudad antigua Sí, en Aruba Sí, con una ciudad antigua Pero después de Aruba Nos vamos a Bonaire Eso es fantástica Esa playa La playa Es el lugar Es fantástico El centro para caminar Para recorrer Para tomar un cafecito Para tomar una cerveza ¿Y me das permiso Para comprar alguna cosita? Porque vos sabés Que en el Caribe Siempre se presentan Esos pareos De diferentes colores Y realmente Hay cosas preciosas Collares Que siempre me traigo Algunos, por supuesto Yo no solo Te doy permiso Sino que yo también No un pareo Pero sí me voy a comprar Algo para mí Porque a mí también Alguna camisa de esas Bien alegre Algún sombrero Alguna gorra A mí me encantan También las copias Después de Bonaire Nos vamos a Curazao Ajá Lindísimo Curazao Este recorrido Es fantástico Para el Caribe Aruba Bonaire Y Curazao Realmente son En tres lugares Mirta Que no es posible No conocerlos Y la única manera De hacerlo En una semana Es en crucero Sin ninguna duda Bueno ¿Y me tengo que volver De ese barco? De Curazao Ya nos volvemos A Panamá Bien Nos quedamos una noche En Panamá En Panamá Para poder relajarnos Y hacer las últimas compras Porque saben Que es un puerto libre Que uno puede comprar Lo que realmente Uno quiere Sin impuestos Entonces Si hay cosas Fantásticas Desde ya Entonces Disfrutar No solamente Del crucero Sino De una gran diversidad De lugares Distintos y distintos países Por supuesto Y además Cuando te diga el precio Como siempre Son ofertas Súper Súper Tentadoras Súper convenientes Bien Entonces Tiene un precio Un camarote interno De 2.800 dólares Por persona Espectacular ¿Me incluye los aéreos? Incluye los aéreos La noche de hotel Las nueve noches de crucero Y la noche Post crucero Y el vuelo de regreso Y el vuelo de regreso Nos tenemos que volver No tenemos otro remedio Y mira Yo invito a tus clientes Que pregunten Solo cuánto cuesta El vuelo a Panamá Ir a la vuelta Sí Exactamente Exactamente Y ahí sí Se van a dar cuenta De que realmente Es una tarifa única Por supuesto Para el programa Y para todos tus televidentes Sin ninguna duda Bueno Es una oportunidad Que tienen Para poder disfrutar De estos lugares magníficos Del Caribe Y a un precio súper El avión El hotel Las noches en el Norwegian Shewell Que son nueve La pensión completa La pensión completa Todas las comidas Las animaciones Y los traslados El barco Los traslados Bien La noche Post crucero Y el regreso De vuelta a Buenos Aires Por 2.800 dólares Por persona Bueno Se pueden imaginar Ya tienen que estar Llamando No se lo pierdan Es una gran oportunidad Para que disfruten Al máximo Y es una fecha Fantástica Y no tienen mucho tiempo A tenerlo en cuenta Y hay que aprovechar Y hay que aprovechar Los últimos racitos Del sol del verano Como siempre Mirta Todos los domingos Nuestro equipo de ventas Está disponible En el 0800 345 2100 Están esperando Sus llamadas También nos pueden Escribir por Whatsapp O también nos pueden Consultar O mirar un poco De que se trata En nuestras redes sociales En Instagram En arroba Crucero Punto com Punto ad Y también Lo posteamos En arroba Mundovisual Punto TV Bueno Gerardo Otra de las oportunidades Que tienen nuestros Queridos televidentes Y agradecerles Por acompañarnos Y escribirnos Tantas cosas lindas Maravilloso Todo lo que nos escriben Y todo el apoyo Que tenemos Exacto Te cuento esto Así muy cortito Sí Estaba en un vuelo De Punta Cana Miami Y me acercó Una señora Que nos veía En el programa Y se acercó A saludarnos Y a felicitarnos Del hermoso trabajo Y de toda la alegría Y felicidad Que les llevamos Domingo a domingo A sus casas Bueno lo hacemos Con todo cariño Para todos ustedes Gracias Gerardo No de nada Gracias a vos Mirka Todavía estás a tiempo De disfrutar De las mejores playas Del Caribe Y sin visa Escucha este paquete Todo resuelto Que cruceros.com Tiene para vos Salís el 10 de marzo En un vuelo De Buenos Aires A Ciudad de Panamá Te trasladamos Del aeropuerto Al hotel Te hospedas Dos noches En Panamá Con desayuno Y el 12 de marzo Embarcás En el Norwegian Jewel Para que disfrutes De Puerto Limón Cartagena Aruba Pon aire Con aire Con aire Curazao Y llegas A Colón En Panamá El 21 de marzo Te llevamos Al hotel En Colón Para que te alojes Una noche más Y el 22 de marzo Regresas En un vuelo A Buenos Aires Este paquete Todo resuelto Desde 2.800 dólares Por persona Comunicate ya mismo Con nosotros Al 0800-345-2100 O escribinos A nuestro WhatsApp Cruceros.com Micheluzzi Un estilo de calzado Con diseño y calidad Ideal para vos Entra a nuestra tienda online Y conoce todos los modelos En Instagram Arroba Z Micheluzzi Para la última parte De este domingo De viajes Los llevaré A la maravillosa Estambul La ciudad turística Más referencial De Turquía El escenario natural De las famosas Novelas turcas Que tanto miramos En nuestro país Y uno de los destinos Internacionales Más lindos Acogedores E impactantes Que tiene el mundo Estambul Es una de esas ciudades Que siempre nos invita A volver Una y otra vez Ya que su dinámica Social, cultural Y turística Propone diferentes Recorridos Y alternativas En cada ocasión Y seguimos transitando Por esta hermosa Ciudad de Estambul Por estas calles Empedradas por momentos Con subidas Con bajadas Tomando taxis Tomando micros De excursión Pero la cuestión Es llegar A los lugares turísticos Más importantes Entre ellos Por ejemplo El Palacio Topkapi La Cisterna La Santa Sofía La Mezquita Azul Y cruzar Por supuesto El Cuerno de Oro Todas cosas Que nos sorprenden Paso a paso Estambul Hoy es la ciudad Más poblada De Turquía Y quien recibe La mayor cantidad De visitantes De cada rincón Del mundo Fue fundada Con el nombre Bizancio En el año 667 Antes de Cristo Y desde entonces Fue un verdadero Faro Para la civilización Humana Y corazón Estratégico De prácticamente Todos los impuestos Imperios Que gobernaron Oriente Y Occidente Ya en el año 300 de la Nueva Era Fue la ciudad Donde floreció El primer cristianismo Urbano Llegando a ser La ciudad Más poblada De aquellos tiempos En el año 330 El emperador Romano Constantino El Grande Toma poder Sobre las tierras De Anatolia Y refunda Esta ciudad Como Constantinopla Y ahí Comienza Una larga carrera De la historia Y dominios Imperiales De bizantinos Cristianos Musulmanes Y otomanos El hipódromo Que es la Plaza de los caballos Fue construido En el siglo III Después de Cristo En la época De imperio romano Y comenzó A utilizarse Para las carreras De caballos Yo veo Un monumento Podríamos decir Que es El obelisco Egipcio Exactamente ¿Cómo fue ¿Cómo fue trasladado Esto? Desde Egipto Primero hicieron Un camino Marítimo Luego un camino Terrestre Demoraron Varios meses Para llevar Este obelisco Claro No está entero Porque era Una piedra Entera Era granito Y con 32 metros De altura Y como no había Forma de transportar Esta piedra Maciza E entera Desde Luxor Del templo Carnac Hasta la ciudad Constantinopla En el siglo IV Después de Cristo Tuvieron que cortar Y dejar 40% Ahí Parte de abajo Se quedó En el templo Carnac En Luxor Y mandaron Este pedazo Como un regalo A la inauguración De la capital Constantinopla En el siglo IV Después de Cristo Hoy Les propongo Quedarnos En este rincón De la historia Dentro de esta zona Del Cuerno de Oro De Estambul Ya que desde aquí Visitaremos Lo más curioso Enigmático Y atrapante Que tiene Esta región De la antigua Constantinopla Por lo tanto Iniciaremos El recorrido Por algo Realmente misterioso Las famosas Cisternas Romanas O también Conocidas Como El Templo Sumergido En el corazón Del distrito Histórico De Sultanahmet Está Este lugar Cargado De mística Y asombro Se trata Se trata De una Gran cisterna Del tamaño De una Catedral Que acumulaba El agua potable Para las necesidades Del palacio De Constantinopla Fue creada En el año 532 Por el emperador Justiniano Y fue Utilizada Hasta los tiempos Del imperio Otomano Como cisterna De riego Para los jardines Del palacio Tokapi Casi Hasta la segunda Guerra mundial Luego Fue Redescubierta Se le sacó Todo el barro Que la tapaba Y se puso En valor Como una Verdadera Joya Arquitectónica Y cultural De Estambul La belleza De su construcción Sus imponentes Columnas Y los tallados En mármol Impactan Al visitante Y los llena De interrogantes Que no tienen Tanta explicación La cabeza De la medusa Invertida O las dos cabezas Tiene un origen Desconocido También se han descubierto Pasadizos secretos Y escaleras En madera Que unían Los palacios Y la iglesia De Santa Sofía Lo cierto Es que caminar Por este lugar Mágico Semioscuro Y con muchos Detalles artísticos En diferentes lugares Hacen De que el paseo Por el templo Sumergido Sea un atractivo Inolvidable Y más que recomendable Sigamos caminando Por las calles De la antigua Constantinopla Y conozcamos El hoy Museo Iglesia Mezquita Santa Sofía Tan solo Con llegar aquí Uno siente Que está En dos mundos Diferentes Este gran predio Que tiene En el centro Una gran fuente Que enmarca La Santa Sofía Y la Mezquita Azul Hace un contraste Con la vida De la gente De los visitantes Los diferentes visitantes Con sus diferentes Atuendos De todo el mundo Un lugar Mágico Y único Aquí En la ciudad De Estambul Este edificio imponente De una arquitectura Bella y atractiva Fue creado Por el emperador Constantino En el año 360 Como la principal Catedral Ortodoxa Bizantina Recordemos Que los bizantinos Fueron romanos Convertidos Al cristianismo Y que habitaron Este reino De oriente De Constantinopla Hasta el año 1204 Momento Que pasó a ser Reino latino De Constantinopla Al mando De los cruzados A partir de ese año Y hasta 1261 Santa Sofía Pasó a ser Catedral Católica Y luego Llega la invasión Musulmán Y la convierte En mezquita Agregándole Los cuatro minaretes Que hoy lucen A su alrededor En 1453 Llega el imperio Otomano Que también utiliza El lugar Como mezquita Hasta 1931 En 1935 Se transforma En museo En cuyo interior Se resguardan Valiosas piezas Religiosas De todos los tiempos Y recientemente En el año 2020 La democracia Turca Vuelve a declarar A Santa Sofía Como mezquita De la religión Musulmana Conservando El lugar Como patrimonio De la humanidad Con sus sitios De visita Para que los turistas Conozcan Esta joya Religiosa Cultural Y arquitectónica En el oriente Europeo Si seguimos caminando Por esta misma zona Del Cuerno de Oro Podemos llegar A la costa Del Bósforo Y tener Una de las postales Más lindas De la región También En esta navegación Se pueden observar Las ruinas De la antigua fortaleza De Rumeli Isar Un castillo Construido A mediados Del siglo XVI Para prevenir Que la flota Bizantina Cruzara el estrecho En los tiempos De la lucha Entre cruzados Y ortodoxos Es desde aquí Desde donde Se controlaba Todo el tránsito Podemos ver Las construcciones Esto se puede visitar Uno tiene que tomarse Tiempo Pero se puede visitar En la zona Donde llegan Los barcos De paseo Están los sitios Más tradicionales De la gastronomía Turca Barcos antiguos Que ofrecen Todo tipo De frutos Del mar Y una serie De restaurantes Típicos Ubicados Por debajo Del famoso Puente Gálata Otro de los puntos Panorámicos Desde donde Se ve la belleza De Estambul Cruzando el puente Dentro del mismo Cuerno de oro Se llega Hasta la torre Gálata Otro ícono De la ciudad Un emblema De los tiempos Medievales Bizantinos Construidos Por los genoveses En el año 1340 Sirvió Durante años Como torre De avistamiento Ante la llegada De las invasiones El mirador Está a unos 56 metros De altura Y la torre En total Mide Casi 70 metros Cerca de la torre Cerca de la torre Gálata También está La plaza Taksim El sitio Céntrico Y punto De encuentros Diurnos Y nocturnos De los habitantes Locales Aquí Está la calle Peatonal Con sus comercios Más modernos Lugares de comida Rápida Y las famosas Casas de dulces Turcos Lo más rico Y recomendable De este destino Las novelas turcas Que recorrieron Los canales Televisivos Del mundo Mostrando Las apasionantes Historias De los sultanes Están hechas En estos edificios Hermosos De la ciudad De Estambul Uno de ellos Y quizás El más referencial Es el palacio De Topkapi Este imponente Palacio De los sultanes Otomanos Fue construido En el año 1465 Como sede Administrativa Del imperio Y como punto Estratégico Al que llamaban Puerto de los cañones Ya que en sus balcones Se tenía Toda la vista Del cuerno de oro Y la entrada Al mar De mármara La visita Al palacio De Topkapi Es uno de los recorridos Que llevará un tiempo Conocer sus detalles El lujo Y toda la opulencia Estructural Que tenían Los sultanes Aquí dentro Ya es momento De la despedida Solo espero Que hayan vivido Cada destino Como si hubieran Estado allí Y hayan podido Recibir mis recomendaciones Como una verdadera Guía Para aquellos Que están pensando En viajar A lo largo De este año Recuerden Que cada domingo Tenemos dos ediciones De Mundo Visual Para que juntos Viajemos por distintos Destinos turísticos Nacionales E internacionales Están todos Invitados A viajar Nuevamente La próxima semana Los espero ¡Suscríbete al canal!